¡Suscríbete! Bueno, entonces voy a hacer por el medio brevemente. Yo quería ir a unos puntos, casi voy a saltar el tema a otro, pero para dar una idea general de cuáles son los puntos que se plantean. Porque en general se plantean dos, tres puntos, y si cree que todo termina ahí. Yo cuento siete, pero podrían ser varios, pero dos. Voy a ser uno de los más importantes. Bueno, el primer punto fundamental es que existe, bueno, no es una declaración prevalecida, esto es que eso tiene propiedad por el medio de la propiedad social de la Iglesia, como ustedes saben. En realidad, no necesariamente es de la Iglesia, no es como si fuese una especie de propiedad privada de la Iglesia, o que la Iglesia Católica la descubre, porque tiene una doctrina revelada o enseñada por Jesucristo. Estrictamente, todo lo que voy a exponer es lo que se dice de orden natural. La mayor parte de estas verdades que voy a exponer la descubrieron ya los paganos, especialmente los griegos y los humanos, que es lo que era el más alto grado de civilización que se conoce hasta ahora, del mundo pre-cristiano. Todo esto se puede descubrir al margen de la fe. Estrictamente no tiene nada que ver con la fe. Lo que pasa es que la Iglesia ha descubierto, ha purificado, ha corregido un montón de cosas del mundo pagano, las ha purificado, se ha corregido, le ha hecho pequeños ajustes, y ha armado toda una especie de cuerpo, de doctrina, que no es otra cosa que lo que podemos llamar la moral, llevada del individuo a la sociedad. Entonces es una doctrina social. Primer punto. Existe una orden natural y existe una ley natural. Primer punto fundamental. Y acá, al margen del individuo, de la familia, o de algún problema particular que se plantea, existe una orden natural y una ley natural. ¿Qué significa eso? Que no depende de que la mayoría lo pruebe o lo pruebe. Que no depende del siglo I, II, III o del siglo XX. Eso está muy metido en la mentalidad moderna. Que el siglo tanto valía, era válido. Pero ahora, ustedes han visto, nosotros lo hemos creado en un mundo relativista. Que ayer era así, hoy es más o menos así, para algunos. Y mañana nadie sabe qué va a pasar. Son todos los principios morales. Y muchos creen que es una política de la gente de la generación anterior, con las jóvenes de la futura. Entonces, hay una ley natural, por ejemplo, que dice que tiene una cantidad de preceptos, una cantidad de indicaciones y está basada en la esencia del hombre. El ser humano, desde que apareció sobre la tierra hasta que desaparezca, va a ser siempre el mismo ser humano. En esencia no va a cambiar. En esencia no va a cambiar. Hay cambios relativos, hay costumbres, que si la moda, el sombrero de las mujeres es así o así, o que las costumbres de una sociedad, qué sé yo, o cómo inician a los jóvenes, en la sociedad, en la tribu africana es así, en los griegos era así, en los cartagineses, etc. De otra manera. Pero hay una cantidad de elementos naturales. Por ejemplo, que no se puede matar al inocente. Es un principio de orden natural. Por ejemplo, que el ser humano tiene tendencia a unirse al otro sexo, y hay solo dos sexos, no cuatro ni tres, que están apareciendo otros, que hay solo dos sexos, y tiende a formar una sociedad estable. Eso es de orden natural. Eso es de orden natural. Que existe un derecho a poseer algo como propio. Algo como propio que asegure mi vida, que le dé estabilidad a mi vida y a mi familia. E incluso una sociedad, por ejemplo, un país, tiene derecho a decir, esto es mío, esta trayectoria es mío. Es derecho natural. No hay nada. Son cosas que... Entonces, acá no importa que la mayoría afine en que sí o que no. Fíjense, esto se aplica, por ejemplo, al tema del aborto. No quiere decir que si la mayoría afina que sí, si lo vota el Parlamento ahora es legítimo. No. Entonces, según este orden natural y según esta ley natural, habría que estudiar cuál es el núcleo de la ley natural. Y hay costumbres que cambian. Hay un montón de cosas que cambian, pero hay que distinguir qué es lo permanente y qué es lo cambiante. Entonces, en base a este orden y a esta ley natural, se juzga si la ley X de un país o la costumbre X de un pueblo es legítimo o no es legítima. Es buena o es mala. Es verdadera o falsa. O sea, hay un orden natural y una ley natural que juzga todas las actitudes humanas, todas las conductas humanas. Y una ley de un país o una costumbre de una región debe acomodarse y será mejor cuanto más se acomode al orden natural. Porque será más humano. Porque qué es el orden natural sino lo que es la esencia del hombre. Ya sea en libertad de considerado, ya sea en sociedad. Bueno. Contra esto, la doctrina de lo que se llama el positivismo jurídico, ya que en el estudio de derecho, hoy en casi todas las universidades del mundo se enseña el positivismo jurídico. O sea, una cosa buena si está mandada por la ley. O sea, que si la ley manda una cosa mala, automáticamente porque esté mandado y sea legal, o sea, lo legal es sinónimo de moral bueno. Y uno dice, no, puede haber una ley que sea contraria al orden natural. Bueno. Pero, ¿cómo se enseña eso, no? O tiene, es bueno, es legítimo lo que esté mandado por el que tenga más poder. Entonces, si hoy manda en el mundo o en un país, alguien que tenga todo el poder político, económico, militar, cultural, etc., etc., será bueno o malo lo que manden ellos al margen si se ajusta o no al bien común, al bien del individuo, etc. Bueno, también se opone a esto lo que decía recién, el relativismo, que es un tema que está, hoy es de los más universales. Y es decir, no hay nada verdadero. Es verdadero para esta sociedad, para este tiempo, para esta persona, mi verdad, tu verdad. Entonces, nadie puede decir, esto está bien, va a ser una norma objetiva, que se llama relativismo total. Es una contradicción, ¿no? Bueno, no me tengo una narizada. Segundo punto. El orden político pertenece al orden moral natural. Esto que estoy diciendo, este segundo punto en concreto, recién se puso en duda. Los siglos y siglos, aun antes de Cristo, nadie dudó este punto en concreto. Ni hasta el siglo XVII, XVIII, perdón. Un punto importantísimo que cambió la cosmomisión en casi todos estos puntos de doctrina, por así decir, social, fue la Revolución Francesa. La Revolución Francesa comenzó en la humanidad, los principios de la Revolución Francesa, comenzaron una cantidad de principios, comenzaron, que convirtieron a la sociedad y a todas las veces, lo que es social es una cosa puramente artificial. Bueno, o sea, el orden social pertenece al orden natural. Así como es natural que un ser humano, yo decía, pecarlo como propio, quiera fundar con una persona del otro sexo una familia, eso es natural, funda un derecho, porque está en su naturaleza, y lo que está en la naturaleza del hombre funda un derecho. Yo tengo derecho a, y nadie me lo puede quitar. Bueno, entonces, hay cosas que corresponden al orden individual. Una ley natural, no orden natural que corresponde al individuo. Y hay otras que corresponden a la sociedad. En otras palabras, que el origen de la sociedad política, ya sea desde un pequeño pueblo hasta una nación completa, pero sobre todo un país, una nación, no es una cuestión puramente artificial su nacimiento, es una cosa natural, o sea, es natural que el hombre se quiera agrupar en sociedad. Pero no solamente la sociedad familiar, es natural al hombre la sociedad más grande, hasta la sociedad que tiene ya todos los medios para planificar un ser humano. Y ustedes se dan cuenta que un matrimonio, si viviera solo, si se declarara la independencia a una familia en medio de la Argentina, no puede subsistir. Porque necesita, dice yo, comprar un medicamento, y el medicamento lo tiene que fabricar otro. Necesita de otro que fabrique el medicamento, necesita de otro que sea médico, necesita de otro que lo enseñe, necesita de otro que le construya la casa. Uno no puede hacer todo. Entonces, es natural al ser humano agruparse. Es lo que se llama, eso lo decía, lo desarrolló mucho Aristóteles, dice el hombre es un animal social. Y eso social significa que la inteligencia del hombre es distinta, si hasta las hormigas ven, se agrupan, una sola no podría ser una hormigua. Bueno, entonces, es natural al ser humano, es un derecho, está en la naturaleza del hombre el querer fundar una sociedad lo suficientemente grande como para que entre todos se autoabastezca en bienes materiales y en bienes espirituales. Y cuando digo bienes espirituales digo, por ejemplo, la universidad. Digo, por ejemplo, la autoridad política, digo, muchas cosas más de orden material. Pero esto es natural. Aunque parezca mentira, en la Revolución Francesa es un autor que incluyó mucho y hoy lo quieren volver a poner de moda, se llama Juan Jacobo Luzon, que se lo presenta como el fundador de la democracia. Y en realidad él lo que hizo fue, por así decir, distorsionar el concepto de democracia. No fue el único. Pero él sostiene esto, que los hombres nacen sordos, solitarios, independientes y libres. Y por un contrato social, es el título de una obra de él, se agrupan, pero cada uno cede lo que quiere de su libertad. Entonces él parte de que el único derecho natural es la libertad y la soledad. Él dice que el hombre nace solo y libre. Y por un contrato, que si quiere dos y si quiere no. Y eso es falso, porque el chico de que nace necesita de la madre que debe de comer, si no se muere. Y necesita al menos de dos para nacer. Y esa familia necesita de otros para subsistir. Entonces, el hombre no nace solitario. Si hago físicamente, no son las criaturas, pero me refiero, nace en un contexto, nace en una familia y esa familia depende de otros. El ser humano nace en una sociedad. Y si no fuera por esa sociedad, no podría, yo diría, ni nacer ni subsistir. Y esa sociedad en la cual nace, no es una privación de su libertad. Es una garantía de su libertad. Ese chico, para que se llegue a grande y tenga todos los medios, educación, vestido, medicina, necesita muchísimo, más de lo que uno se imagina, si ustedes suman, ¿de cuánto depende lo que nosotros tenemos aquí ahora? Desde los fabricantes, de todos los materiales aquí, hasta todos aquellos de quienes hemos recibido algo, vía amistad, vía enseñanza, vía ejemplo, vía qué es. Pero esa sociedad, ese conjunto, esa vida social, no quita mi libertad, ¿me explico? Sino que al revés, permite que mi libertad pueda realizarse. ¿Conocen la historia de Robinson Crusoe a ustedes? Siente que es un monstruo, una guirita igual, vive solo. Era un poco el ideal de la gente, parece mentira la gente de esa época. Entonces, el hombre solitario, el hombre solitario se convierte en un monstruo. Porque uno necesita del otro para reservarse con un ser humano. Entonces, es antinatural esa solidaridad total, absoluta. Y no le quita en cintura libre, claro, el compartir con nosotros. Los otros sean positivos. Tercer principio. El fin de la sociedad es el bien común. ¿Qué sentido tiene que nos juntemos, que nos unamos? Pero cualquier sociedad va a juntarse para hacer que se pueda estudiar. Esta es una pequeña sociedad, un instituto. Un equipo de fútbol es una pequeña sociedad. Una universidad es una sociedad. Una empresa es una sociedad. Hay muchísimas clases de sociedad. Hasta que seguimos uniendo, tenemos una sociedad de la nación. Que tiene su historia y por eso se lo llama Patria. El nombre de Padre, de Patria, significa porque me engendra. Me engendra no solo mi madre, mi padre. Me engendra mi familia grande. Y me engendra mi madre. Porque yo adquiero la cultura, la formación, ahora sigo en esta tierra. En la teoría anterior, soy uno como un desarraigado. Un desarraigado sin raíces. Bueno, el fin de esta sociedad de los hombres, que es natural, es espontánea. Que habrá que reglamentarla, como nos ponemos de acuerdo. Y así cada país ha tenido sus constituciones, sus leyes, sus costumbres. Bueno. Pero, ¿en esta sociedad qué sentido tiene, qué fin tiene que nos unamos? No es como uno cree, o se ha distinguido mucho, una cuestión puramente económica. ¿Por qué la empresa no funcionaría si es una empresa económica? Porque necesito bienes materiales. No es ese el único sentido. Ese es uno. Pero el fin por el cual nos agrupamos en pequeñas agrupaciones y en agrupación grande, que es una patria, que es una nación, es un conjunto enorme de bienes. Hay bienes caras, hay bienes materiales. Como les decía, podemos describir el mundo. Como es, qué sé yo, que alguien es más bien que le da de la vida, yo lo necesito. Pero hay otros bienes, y es qué sé yo, por ejemplo, bienes del cuerpo. Necesito especialistas en distintas marcas de la medicina para que curen, si un día hay un enfermo de ese lígado o del riñón. Y hay un bien físico. Pero hay otros bienes más altos que son espirituales. Por ejemplo, alguien que ponga orden. Alguien que piense y ponga orden en la ciudad. El gobernante. Alguien que me asegure la paz. O la tranquilidad mientras yo esté durmiendo. O respecto, qué sé yo, un país vecino que puede interagredir. Y por eso existen las buenas armadas o la policía. Y alguien que me defienda si yo ando en conflicto con otro. Defiende lo justo. Y esto se existió después. ¿Entienden? Como hay otras, hay un montón de bienes que a veces no nos damos cuenta, que recibimos en la sociedad unos de otros. Hay bienes más materiales y otros bienes más espirituales. Hay una escala, hay un orden. Pero el sentido último que tiene que nos unarnos es el bien, en general. En sus distintas particularidades. Pero es siempre el bien. No es como sostiene, por ejemplo, no es fuerte cuando va a narrar, los errores, todos los errores paralelos que se dan. Por ejemplo, en este punto, hay toda una corriente que se suele llamar el liberalismo que dice que el hombre se une con otro para tener más libertad. Es un error eso. Es para tener más bien, no más libertad. No es para tener más libertad para hacer lo que quiero. Es para que yo me pueda planificar como un ser humano. Yo me planifico en el bien. Bueno, ni como sostienen otros que la sociedad tiene un único sentido que es la producción. Esto es terrible. Habría que hacer también, a mi tiempo, análisis histórico. Cómo estas teorías errores se han puesto en el produccionamiento en un determinado país en una determinada época que han producido estragos. Por ejemplo, el sentido que tiene una nación es que produzca más. No es eso. Y es terrible ponerlo en el funcionamiento. ¿Saben por qué? ¿Cómo voy a catalogar un país? Esto es como no. Según la capacidad de producir o no. ¿Quién produce más? Suiza o Alemania o Bolivia. O sea, si vamos a una competencia económica, en los obreros, en los ingenieros, en la capacidad de montar una organización de producción, etc. ¿Quién es más capaz de hacerla? ¿El antiplano boliviano o una ciudad alemana? Los alemanes son una máquina en eso. Pero yo digo, son mejores desde el punto de vista humano. Ese grupo alemán es capaz de montar una fábrica y si entran en competición, barrer esa otra ciudad boliviana que es incapaz de producirla. Bueno, no es que sean mejores. Puede ser una mejor oferta. No puedo medir una persona. Ni puedo decir que el fin último de una sociedad o el valor de una nación o un país es la capacidad de producir. Entonces divido los países en el primer mundo de los desarrollados, segundo mundo y tercer mundo. ¿Han visto que es la terminología antes de la mierda? Pero ¿qué es primero, segundo y tercero acá en el ranking? Es la capacidad productiva. Hoy con esa que todo se maneja con criterios económicos. El país es una empresa. Hay que hacerla producir. Eso no es el fin de la sociedad. El fin de la sociedad es que no se planifique como ser humano. No digo que haya que buscar el atraso. Lo que sí digo es que hay una jerarquía y los valores morales y espirituales valen más que los valores económicos. Y no me juzguen una persona, una familia o una nación si es más capaz de producir o no. Ven que acá están en los principios muy entramados. Y hay leyes que en el concierto de las naciones hay ciertos convenios, arreglos, leyes que perjudican notablemente porque hay otros conceptos para regir. Si les pongo un ejemplo histórico muy próximo. ¿Ustedes han visto la película de Misiones? Bueno. Si vamos a hacer producir a los guaraníes, miren, es un rebargo. Rebargo. Era algo por naturaleza porque venían con el vino para subsistir. Tenía muchísimos defectos. Si el fin último es hacer producir a los guaraníes, miren, hay que exterminarlos. ¿Cómo se hace hoy en la selva brasileña? Hoy se hace eso, se termina, los niños no producen. Hay que exterminar, no producen. Hay que echarlos allá porque acá esto lo pueden ocupar colonos suizos, chino o japoneses que producen una barbaridad. Entonces que se vayan. Hay otros criterios hoy para gobernar el mundo. Hoy se beneficia el que es capaz de producir. Es terrible estos criterios, se convierten en inhumano. Entonces uno es una máquina que si no sube de estantos, si el hijo no tiene tantos títulos, acá no se nota tanto. En Japón es una competencia de subir y capacidad de producir, es una competencia entre los jóvenes y las familias, que es la primera causa de los suicidios en los jóvenes japoneses, por ejemplo. Pero el fin último de la vida no es eso, es una sociedad de consumo. Entonces yo tengo que producir mucho y tengo que consumir mucho. Ese no es el fin de nombre. Si el fin entonces fuera formar con los guaraníes una sociedad de producción, había que echarlos todo al monte y poner un ejército que no dejara venirlo por acá y esas tierras entregarlos a colonos españoles para que produjeran más. Y van a producir mucho más que los guaraníes. Pero el fin de la sociedad política es cuidar al hombre, es desarrollar sus valores morales y espirituales. Entonces lo que tengo que hacer es educar a este guaraní. Que es lo que hizo la mentalidad española del siglo XVI a través de los jesuitas. Y es un gran hombre izquierdo más tarde. El hombre más grande en la tradición argentina como gobernante. ¿Ves cómo cambian los criterios? Hoy el Ministerio Económico es el supremo. Entonces el Ministerio de Economía es el que decide todo. Y el que tiene el poder mundial económico decide sobre cultura. Por ejemplo, es muy importante cómo influyen los planes de educación en criterio económico. ¿Saben cómo? ¿Saben cómo definen las Naciones Unidas? Y hoy se suele definir educación. Es la capacidad de formar técnicos para producir. Eso es educar. Entonces toda la educación es formar técnicos. Ya voy a explicar lo que es educación. Otra cosa. La actitud del hombre no está en capacidad de producir. Y el tipo que tiene dificultades por naturaleza, por el mundo inteligente, el que nació un niño y otro cargado, la sociedad tiene que proteger eso. Porque como hombre tiene que desabotarlo. Los principios puestos en la sociedad hoy, que no es el bien común, con una jerarquía de bienes, transforman la sociedad en algo que es realmente cruel. Y les pongo otro ejemplo. Ese criterio se pone, la cuestión social está, tal vez los chicos la han puesto, con el maquinismo en Inglaterra. A principios del siglo pasado, cuando las máquinas redujeron la necesidad de la planta y el mal de obra. Y como el fin de la sociedad, y el gobierno lo que protegía era producir, se produce la revolución industrial, que fue cruel, terriblemente cruel. Porque el criterio había cambiado. El criterio había cambiado. Lo que importa es producir y consumir. Otro régimen cruel, que pretendió ser la respuesta a la revolución industrial, pero que tiene el mismo defecto, es la sociedad marxista. Marx define al hombre como un animal capaz de producir. Entonces, esa es la definición marxista del hombre, un obrero de trabajo. Lo único que hace Marx es que sostiene lo mismo que lo que sostenía lo de la sociedad industrial. Él nace en ese ambiente y en esa época. Entonces él dice que hay que hacerlo opuesto. Es decir, ya que el industrialismo produjo una concentración de dinero, unos pocos, que eran más avispados, es la ley de la selva, digamos. Donde él más vivo comercialmente, o porque tuvo suerte en el negocio, en la empresa, en… ¿Qué sé yo? ¿Han visto lo que es la…? Económicamente hay tipos honestísimos que no les van todo bien. Hay tipos que son unos intervuelos que les va muy bien. Entonces, si la ley es el más vivo, el que acumula el capital, es el que tiene más derechos, más derechos, no siempre ganan la verdad, la justicia, al revés. Bueno, entonces lo que hace Marx es tener el mismo criterio. No es un animal para producir, pero repartamos mejor la cosa. Propone el mismo principio y crea la sociedad comunista, donde todo el Estado es una sola empresa. Entonces, hay una sola empresa, que es espantada. De ahí la burocracia comunista que era monstruosa, no había propiedad privada, y todos se volvieron de trabajar para el Estado. Y bien siempre pobres, porque al final los que eran los que manejaban las cosas del Estado, terminaban siendo la nueva élite económica, lo que llamaban la nomenclatura, y bueno, esto cayó en un colapso porque nosotros disparamos, ¿no? Bueno, lo dijo él. El fin de la sociedad es el mismo. En cuarto lugar. Hay muchos cuerpos en la sociedad. Desde el individuo. Después tengo la sociedad que sigue, que es la familia. Que no hace falta. Cada vez que nada nos entendemos. Pero hay un montón de cuerpos. Por ejemplo, una asociación profesional. Por ejemplo, un ateneo cultural y deportivo. Un club. Un sindicato. Un barrio, una unión vecinal. Y podría seguir una asociación de estudiantes. Podría seguir y describir muchísimas otras más que de facto existen en la sociedad. O sea, entre la autoridad máxima de una nación y entre el individuo. No es que yo esté solo frente al Presidente de la República. Solo. Un montón de individuos. Esa es la teoría del liberalismo. De nuevo, que se inaugura la Revolución Francesa. Curiosamente, o paradoxalmente, la famosa Revolución Francesa destruyó todos los cuerpos intermedios por la ley. La famosa ley de Chapelli. Él decía, en base a la teoría de un solo hombre nace libre. Si mi papá y mi familia están en un sindicato de los productores de metal, la libertad consistirá en destruir el sindicato que mi papá quiere solo. Peleando con su negocio. Así consiguió la libertad de la Revolución Francesa. Entonces, ya destruyó todos los cuerpos intermedios. Y le dijo al hombre, ahora son libres. Vamos todos los temas de libertad igualdad y fraternidad. La libertad consistía en eso para ellos. Y produjo todo el tema, lo que decía de la revolución industrial, se produjo. En la etapa siguiente de la Revolución Francesa, el obrero estaba solo. No tenía nadie que lo defendiera. No existía ningún sindicato, nada. Entonces, el tipo solo quisiera defender. Por eso produjo un régimen terriblemente inhumano eso. Eso es origen de la Revolución Francesa. Entonces, el error, primero, es decir, el hombre nace solo y ninguna sociedad intermedia es legítima. El hombre está solo frente al encargo del lado del mundo, que es una nación entera con sus autoridades. Y el extremo puesto, aparentemente, paradojal, hay una sola sociedad, sostiene el marxismo. Hay una sola sociedad totalitaria, absolutamente totalitaria, que tiene derecho a manejar todo. Mi conciencia, mi individualidad, o yo pertenezco 100% a esa sociedad. Entonces, la sociedad esa, la sociedad comunista, tiene derecho a decirme, bueno, vos te vas a Siberia. Pero yo no quiero irme porque tengo mis hijos acá casados. Usted, el Estado decidió que usted viviera a Siberia. Usted es un miembro que no cuesta del Estado. Así que usted tiene que igualdad. Es una absorción total en la autoridad del Estado. Entonces, entre el individuo solo del liberalismo y el individuo totalmente absorbido por un Estado totalitario, la doctrina de la Iglesia sostiene la de los cuerpos intermedios. Yo tengo mi familia, tengo mis amigos, tengo un montón de sociedades en las cuales me desarrollo y con las cuales me defiendo. Yo no puedo practicar un deporte solo. Necesito unirme a otros y fundar un grupo, por ejemplo. Y con eso todos vamos a hacer mejor deporte. Eso, insisto, no quita la libertad sino que la política. Pero fíjense cómo está el mundo marcha de uno opuesto al otro. Que hoy, esta doctrina que estoy sosteniendo aquí, es lo que se llama el cuerpo de la Iglesia. Es lo que se llama el corporativismo. Hoy la palabra corporativismo, también la han escuchado cuando dicen los discursos políticos en los partidos, tiene un sentido negativo, pejorativo. Esto es corporativismo. Y muchas veces se identifica el corporativismo con el fascismo y con el nazismo. Este corporativismo es fascismo, dicen. Entonces, hay que rechazarlo. ¿De dónde viene eso? Miren, el corporativismo viene ya desde toda la vida, digo, hasta el pueblo pañano. En el medio oído es cuando más existió este sistema, por así decir, de sindicatos. Toda la sociedad estaba alopada entre el rey y un individuo. Había una cambia de cuerpo intermedio que el rey no podía tocar. Los reyes de animales eran los que menos autoridad tenían. Hoy un presidente de la república tiene muchísima más autoridad que un rey en esa época. ¿Por qué? Porque el rey no podía cambiar costumbres. Si hacía 200 años que en una región de Francia los campesinos que cultivaban el trigo tenían derecho a exportar su propio trigo, jamás el rey se iba a poder meter en eso. Eran los pueblos. O sea, la autoridad nunca fue más débil del rey, lo cual limitó esa posibilidad del capricho de un rey o del totalitarismo de un rey. Cuando los cuerpos intermedios son fuertes, y es lo natural al hombre, es orden natural, es ley natural. Si yo elimino los cuerpos intermedios, yo quedo solicito frente a un Estado que me puede vapulear y hacer lo que quiera conmigo. No tengo posibilidad de defensa. Esa es la sociedad moderna, ¿eh? Aunque aparentemente ha reconstituido ciertos cuerpos intermedios, pero el hombre hoy está muy indefenso. Por ejemplo, era impensable en el medioevo, que era muy corporativista, una reforma constitucional como la que se ha hecho ahora. Yo no hice lo que han cambiado, ni quién manejó eso, ni cómo lo cocinaron, ni cómo lo negociaron, ni las consecuencias que tienen. Es una cosa impensable en el medioevo. Porque una ley, para llegar a esa ley, primero se vivía, ponganle, en un pueblo, se le batían, digamos, a Rafaela, en los barrios, en las familias, en esto. Se probaba aquí, se andaba aquí, se probaba en Alvear, se probaba en Mendoza, si esta ley funcionaba, se hacía criterio común acá, pasaban una generación a otra generación, se iban haciendo modificaciones, pasaba al orden provincial, al orden nacional, y esto no lo movía nadie. Y si alguien de allá, por un decreto, me cambia de, me devolvió una ley que toca a todo el país, era una cosa impensable. Hoy, llegan a ganar tres o cuatro partidos que los gobiernan económicamente, les dan dos millones de dólares cada uno, y le dicen, vamos a la reforma constitucional, el Víctor, va todo, lo cocina a 20 tipos, y al día siguiente, en el diario, va a decir, ¿cuál se maneja? Sí, pero, ¿alguien sabe lo que están hablando? Lo que ya está declarado previamente en la sala. Entonces, el hombre es débil. ¿Y qué van a hacer ustedes? Vayan a pintar la calle. ¿Qué van a hacer? Pintar las paredes. Díganme que van a ir a tocar la punta al Presidente de la República. Por un indefenso. El día de mañana, o en las naciones, pasa así, ¿no? El manejo, el manipuleo de las personas, es una cosa que viene escrupulosa. Hoy se están probando, me cayó la cortina de hierro, porque las cosas que se experimentaron en la Unión Soviética, lo que se está experimentando hoy es China. Y como la prensa está manejada por los grupos de algunos, ni se enteran, ni se enteran lo que China es que no se entere. Y la información se maneja, y después se presenta como positivo, se presenta como peorativo. Ahora, yo creo que hoy estamos interesados, pero porque así vayamos el grupo, como quiera decirlo, que fuera todo el país, el gobierno no tiene cuenta para nada. Así que estamos solos, tanto solos como andamos todos juntos. y no lo podemos considerar, no lo podemos considerar, no lo podemos considerar. Se supone que no lo podemos considerar. Podría tener que ser. Ahora eso es... Apuro y termino. Si mantengo eso porque eso, la verdad es que no quiero demorar más ya, ya me pasé. Quinto, origen y fin de la autoridad. Este es otro punto decisivo. Primero, hay muchas autoridades. Uno dice la autoridad del presidente. No, hay muchísimas autoridades. Un país lo gobiernan infinidad de personas. En la casa hay una autoridad, que son los padres. En una institución hay una autoridad. La presidenta del club, para el director de un colegio, una maestra, una directora de una escuela. Hay muchas autoridades. No están imponentes, solo hay todo un cuerpo, hasta que llegamos arriba. ¿Cuál es el origen de la autoridad? ¿De qué exista la autoridad? Aquí hay que hacer una distinción. ¿Ven? Y aquí es otro punto donde desde la revolución francesa se cambió la idea. Según el principio de ellos, ya que el hombre nace libre, nos juntamos, nos ponemos de acuerdo, nos juntamos y elegimos uno que coordine las libertades. Es el concepto liberal de la autoridad. No es así. Ya que es de orden natural, o sea, existe la naturaleza del hombre, el hombre lo descubre nada más con inteligencia, pero está su naturaleza. El que el hombre se agrupe en sociedad, pequeñas, medianas o grandes, esa sociedad, por naturaleza, necesita una cabeza. La consecuencia es esta, la conclusión es esta. El que exista una autoridad en cada nación, en cada grupo humano, es de orden natural. En otras palabras, el origen de la autoridad, el origen de la autoridad, es natural. Pero ¿cómo si uno lo elige? Aquí hay una trampa. Según la mentalidad liberal o de Rousseau, que está muy difundida hoy, se elige la autoridad. No es así. Se elige quién ha de ejercer la autoridad. Pero ¿qué hace que fulano tal sea superior a mí en algún aspecto y es que tenga derecho a decidir? ¿Qué es lo que hace que esté en algo por encima de los demás? Algo que consigue la naturaleza y en último término el creador. Porque en la otra hipótesis de que nos ponemos de acuerdo y elegimos uno y la autoridad comienza a existir por ello. o sea, nosotros somos los creadores de la sociedad y ahora diría creadores de la autoridad. Esa persona que elijo yo le delego, le entrego toda mi autoridad de individuos la delego a él. Este es el principio del liberalismo. Ese tipo puede hacer lo que se le dé la caña. Si yo le entregué todo, ese es el origen del totalitarismo. Aunque parezca mentira, este concepto de la máxima libertad del individuo que sostenía la traducción francesa, funda y dio origen al totalitarismo, lo dice Marx. Si la sociedad delega un fulano de tal, ese fulano de tal, aquí en todos los sentidos le han delegado, tiene libertad para hacer lo que quiera. Pero el otro concepto, de que la autoridad viene de la naturaleza. Hay alguien que por naturaleza tiene que poner, ser cabeza aquí. No puede ser un caos. Luego, está en el orden natural. ¿Y cuál es el sentido, el fin último en la sociedad? El bien. Luego, esta autoridad, es más, y tiene poder para gobernar, porque la naturaleza, se puede decir, le dice que alguien tiene que ser cabeza. Pero ella, si legisla más, si gobierna más, si es influente, si se excede, etc., o si es incompetente para gobernar, para asegurar el bien común, él queda, se puede destituir de su autoridad. Porque ¿qué es lo que lo juzga él? Si asegura el bien o no asegura el bien. No es que pueda dar a capricho porque le hemos delegado todo. ¿No? Yo te quisiera decirle, mire, te delego el derecho sobre mi vida. Yo no podría. O sea, en el concepto cristiano, en el concepto de los griegos y de los romanos, la autoridad no tiene una limita, no tiene una capacidad limitada de hacer lo que quiere, sino que está limitado por el bien. El fin de la autoridad es el bien común. Si fulano está no asegura el bien común, debe ser restituido. Y esto vale para un padre de familia, vale absolutamente para todos. Sexto. Según esto, hay muchos sistemas legítimos. Hoy se dice, y es un error, que hay un solo sistema legítimo que es el democrático. No. Estrictamente en la tradición de la humanidad hay tres sistemas que han funcionado. Y en eso la iglesia dice, los tres son legítimos. Son legítimos y aseguran el bien común. ¿Cuáles son los tres sistemas legítimos? El de una persona, se llama monarquía. El de un grupo de personas, que se llama aristocracia. Hoy la palabra pasó a ser una cosa media que es durativa. Aristocrático. Aristocrático significa los mejores. Y en tercer lugar, el sistema que se llama democrático, donde gobierna entre cinco, etc., con una cabeza puede ser, pero con una gran movilidad. Las corrupciones de estos tres sistemas serían la tiranía, en la monarquía, la oligarquía, en la aristocracia, la democracia, la democracia, ¿Cómo va? Bueno, esto que estoy diciendo ya lo describió Aristóteles, 500 años antes de Cristo, pero si era democracia no se funda en el siglo XVIII. Ahora, aclarando siempre que el fin de los tres sistemas de gobierno, no sus corrupciones, sino el fin de los tres sistemas de gobierno, ¿Cuál es? Es muy común. Ojo, que ese rey podía ser elegido por votos comunales, podía ser monarquía de Italia, podía ser de familias nobles en las cuales se elija uno. Hoy creemos que democracia es votar. No, es otra cosa, de lo que se entiende hoy porque no es. Son estos conceptos de fondo, que origen de la autoridad y que si todo el mundo vota en la ley del aborto, es legítimo el aborto. Esa es la mentalidad. O sea, la democracia es más que un sistema de gobierno, es una manera, es una especie de filosofía de vida. Y ahí está el error. Entonces, hay muchos sistemas legítimos, pero se legitiman si aseguran el fin común. De hecho, el más grande teólogo de la Iglesia, que es un poco más, dice que el sistema ideal no es ninguno de estos tres, dada la condición del hombre, sino es una mezcla de los tres. ¿Qué es? Una monarquía con una gran aristocracia, o sea, los mejores de la sociedad más capaces de una cosa, una otra y la otra, colaboren con ese único, pero él decida, y muchos asesores. Y demostrarse en el sentido de que haya funcionarios que gocen del consenso de la gente, aunque no sean los mejores. Pero por eso la gente se queda tranquila porque le evita a la un producto final en tres. Entonces dice, ¿sabes lo más? Dice, combina un sistema que se llama la república, que es un mixto de tres. Es una mixtura de los tres. Bueno, finalmente el principio de subsidiariedad. O sea, la sociedad más alta, o sea, el Estado no debe hacer lo que pueden hacer los individuos. O sea, el Estado no lo tiene que hacer todo. Acá, por ejemplo, han visto, todo era del Estado, todo era del Estado, una estatización de todo. ¿Qué es lo que pasa en el sistema social? Entonces no, principio subsidiariedad, es decir, un cuerpo de arriba ayuda cuando uno de abajo no lo puede hacer. Entonces, si los padres pueden educar a sus hijos, el Estado no tiene que educar a sus hijos. El educador de sus hijos no es el Estado, es la familia. Como la familia no puede, la mamá no puede darle clases a un señor de leer, otro señor de matrimonio, otro señor de castellano, otro señor de medicina. Entonces, la escuela primaria, secundaria, universitaria, ayuda a esa sociedad más menor, pero más celular y fundamental que la familia. Entonces, toda la función de la escuela es ayudar a la familia, ya sea primaria, o sea, lo que los padres no pueden hacer. Vean el sentido que tiene la sociedad política, pero guardan. Entonces, el Estado no tiene derecho a manipular toda la educación, toda la escuela, como si fuera el que maneja todo. ¿Cómo pasa ahora? En todos lados. Las leyes, la definición de educación que ponen las Naciones Unidas es la que tiene que adaptar los países que necesitan créditos mundiales. Eso es lo que pasa en Argentina ahora. Nos han impuesto un concepto de educación. ¿Por qué? Porque si no nos dan subsidios mundiales, pero no mundiales. El concepto de educación es distinto del que se dijo. había un puntito que no puse, y es el concepto de educación. ¿Qué es educar? Hoy creemos, hoy se dice educar es formar gente capaz de producir. No es educación, son otros. de ahí la proliferación impresionante de escuelas técnicas con salida laboral, como se dice. Que hayan que aprender a trabajar, fenómenos. Pero educar no es eso. Había otro concepto enorme de educar, que es saber muchas cosas. Sabes la geografía, la historia de todos los países, matemática, botánica, las plantas, los animales, todo, 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 se volvía loco estudiando. Eso es educar, eso es instruirlo. No es educar. ¿Qué es educar? En la tradición cristiana, y vuelvo, esto lo decían los libros romanos, ¿eh? ¿Qué es educar? Formar hábitos buenos de Dios. En otras palabras, formar virtudes, aunque parezca una cosa extraña. ¿Cómo le va a decir? Entonces, es aprender a pensar, ¿sí? Aprender a pensar bien, aprender a valorar, aprender a tener una conducta, una vida, tener valores, una escala de valores, saber vivir. Que haya que saber goza, que haya que saber geografía, y vería, por supuesto, pero que eso está subordinado. No es sacar un título para poder trabajar y subsistir. No. Que haya que trabajar y subsistir, de acuerdo. ¿Te das cuenta? Vamos a poner un orden. Educar es aprender, tener una escala de valores, aprender a vivir. Y sobre todo, formar virtudes. Tres. Cuatro. Cuatro. Me pasé. Vale. Yo le hago una pregunta. Entonces, quiero decir que, la parte de educación, ¿el porcentaje mayor, que es el tipo, o la persona, tendría que ser educada? ¿Por qué? ¿En las cifras, se informan los valores, en los principios? El primer educador, es el padre y la madre. Que no siempre lo hagan, pero que, este es derecho natural. Acá vamos a ver si es, por ejemplo, hay un principio, que se está ejecutando en China, que el primer educador es el Estado. Entonces, ninguna madre, tiene derecho a decir, no me le impulquen eso, a mi hijo, en mi colegio. Porque el primer educador, y el único, que tiene derecho, es el Estado. Ahora está prohibido tener, el segundo hijo. Entonces, hay un drama en China, porque hay muchas mujeres, quienes tienen, el segundo hijo, la esterilizan por la operación. Entonces, el segundo hijo, no lo nota. Entonces, el segundo hijo, no puede ir a la escuela, no existe. No puede ir a la escuela, no tiene derecho, para curarse en un hospital. Entonces, hay toda una generación de chicos, que no existen legalmente, porque el Estado, por el Estado, por el Estado, no existen, pero las madres lo han criado, se puede decir, al lado de un hijo legítimo, y sigue ahí, y no saben que ser, que hay una generación de chicos, que eso pasa con un principio, que el único educador es el Estado. El único que hay nadie. No puede estudiar, no puede enseñar. No tiene ningún derecho, como no existe. Claro. Entonces, vivir a la sombra, de todo lo demás. no sé qué hacer, pero, me explico lo que pasa, con un principio romio. en la parte de educación, en la Iglesia, se lo entiende a Luis, en el momento que está poniéndose en la Iglesia, de la Iglesia, ¿cómo trabaja la Iglesia? ¿Hace algo? ¿Se mueve? Miren, en la Iglesia se entiende quién, y todos los cristianos, laicos, maestras, profesores, etc. Yo creo que se ha hecho algo, pero yo creo que no es lo suficiente. Yo creo que no es lo suficiente. Y sobre todo, yo creo que hay muy poca información. No sé si ustedes saben, sabrán, están en el tema, pero, la Ley Federal de Educación se ha cambiado totalmente el sistema educativo. No, padre, no sabemos. No sabemos. Mira cuándo se entra ahí. No sabemos que existe, Y a ver que todas las orientaciones que traían, es que, no estamos realmente muy bien trabajando, con el área que está, en la clase, el profesorado, es tan sutil la forma en que lo presentan que hay que saber mucho, y bueno, vamos a ver con los trabajadores, Porque además tienen una posación, digamos, todas las personas que están al servicio, concretamente los supervisores, y al objetivo les hacen ¡Gracias!